Hola amigos, ¿qué tal? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a una nueva serie, Fear. Fear's Encounter Assault Rico, o en español, Fuerzas de Elite, Asalto y Reconocimiento. Este es el significado de la sigla Fear. Un juego de acción en primera persona con una muy buena ambientación de terror sobrenatural. La historia está basada en un fenómeno sobrenatural que Fear, un grupo secreto de operaciones especiales del gobierno de Estados Unidos, está llamado a controlar. Protagonizaremos a Point Man, o Hombre Punta, un reciente nuevo miembro de la unidad Fear que posee reflejos sobre humanos. A medida que vaya avanzando la historia nos vamos a descubrir secretos sobre una amenaza paranormal que se manifiesta de forma de niña pequeña. Además de que vamos a pelear contra un ejército de clones enorme, por decirlo de una forma. Este juego fue desarrollado por Monology Productions y distribuido por Sierra Entertainment. Salió en el 2005. Sierra fue absorbida en el 2008 por su filial Viventi Universal. Pero el juego en sí salió en el 2005. Fue presentado en la E3 del 2004 teniendo muy buenas críticas y fue galardonado en el 2005 cuando lo publicaron como mejor juego de acción del año. Tiene dos expansiones. Una es Extraction Point que salió en el 2006. La otra es Perseu Mandate que salió en el 2007. Ambas fueron desarrolladas por Teamegate Studios. Hay otros addons oficiales y no oficiales. Uno de los oficiales sería Fear Combat que es el modo multijugador del juego porque originalmente cuando fue publicado no había nada. No tenía opción de poder jugar multijugador. Fue desarrollado por Monology Productions y salió en el 2007 si mal no me equivoco. Este título se puede conseguir en GOG o en Steam. También a precios promocionales en paquetes con sus mismos títulos. Con Fear 2, 3, 4. Es estar a la alpista ahí de cuando salen publicados. O solo saldrá entre 10 o 15 dólares. El juego tiene muy buenas críticas. Muy buenas críticas. No lo jugué. En su momento no lo jugué. Una joyita que se me pasó, la verdad. Una lástima. Pero tiene muy buenas críticas. Entonces vamos a ver a medida que lo vaya jugando a ver si vale el precio o no lo vale. Tengo la idea de que juegos viejos, yo que sé, dependiendo de la calidad obviamente es el precio. Pero en este caso no sé si los vale o no los vale los 10 o 15 dólares que lo cuesta, vamos a decir. Pero si lo quieren lo descubrimos juntos. Vamos a ver. Empezamos un jugador. Nueva partida. Normal o difícil. Generalmente en los juegos, en los shooters, me gusta un poco el desafío, el sentimiento de garra ese de que vamos a pasarlo, vamos a pasarlo. Me voy por lo difícil. ¿Voy a morir mucho? Sí. Voy a morir mucho. Pero es la gracia de estos juegos. Pasarse lo normal, no tiene mucho sentido. Muy bien. Situación. Se ha producido una alerta de alto nivel. Misión. El equipo de Fear debe presentarse para realizar un análisis de emergencia de la situación. Eres el nuevo hombre punta, o point man en inglés, de la unidad. Esta será tu primera misión como un Fear. Muy bien. Vamos a descubrirlo juntos entonces. En 2002, el ejército de los Estados Unidos creó una unidad secreta dedicada a combat... Bueno, se me van muy rápido los cosos. Esta unidad recibió el nombre de Fuerzas de Elite Asalto y Reconocimiento. Fear. Cierro Entendiment. Un juego de Monology Productions. Voz del locutor. ¿Qué? ¿Qué? Mátalos a todos. Mátalos a todos. Sí. La niñita. Carita. Te comiste un gancho. Te arrancó media mandíbula, pero bueno. Bueno. ¿No tienen arma? Tíralo con el teléfono que tenés en el piso, por lo menos. No, se ve que no tienen armas. ¿Qué? Tremendo trabuco ahí en el piso y no le usaron. Eh, tenés hambre, muchacho. Psicópata. Siento despertarle, senador. Se trata de origen. ¿Qué ha pasado? Una revuelta. Fettel ha tomado el mando de los prototipos. Dios mío. Aún podemos arreglar esto con discreción, pero tenemos que ser rápidos. De acuerdo, de acuerdo. Haré algunas llamadas. Hay que limpiar la cagada. Ese engendro se llama Paxton Fettel. Él es la clave. Si podemos frenarlo, frenaremos la revuelta. El cabrón tiene mucha hambre. Creo que está siguiendo un plan. No lo hace por diversión, sino que espera algo a cambio. ¿Vitaminas esenciales y nutrientes? ¿Qué sabemos de él? Propiedad de Armakan Technology Corporation. Tienen un contrato militar para desarrollar un ejército de clones que responden a un comandante psicológico. Alto secreto, por supuesto. Fettel era uno de los comandantes. ¿Tú estás de coña o qué? ¿Soldados, clon? Por estas cosas es por las que nadie nos toma en serio. Todo un batallón. Muy bien entrenados y armados. ¿Un batallón? ¿Y qué quieres que hagamos contra miles de supersoldados? Como he dicho, si liquidamos a Fettel se acabó. Por suerte la clave del programa es dar a los comandantes información de primera mano sobre la batalla, sin ponerlos en peligro. Eso quiere decir que podremos arrinconar a ese cabrón sin tener que pasar por encima de los soldados. ¿Y cómo lo encontramos? Armakan le implantó un transmisor en la cabeza. Esto debería permitirnos localizarlo. Así da gusto trabajar. Eso suponiendo que funciona como es debido. ¿Y tú qué tal, colega? ¿Listo para ganarte el sueldo? Obvio. ¿Vas a llevar a la misión? ¿Estás loco? Lo han trasladado hace una semana. ¿Has visto los resultados del entrenamiento? Sus reflejos se salen de las tablas. Creo que sabrá apañarse solo. Tú sabrás lo que haces, tío. Pues claro que lo sé. Tranquilo, no te pasará nada. Tranquilo. Yo puedo. ¿Qué es lo primero que recuerdas? ¡No! ¿A dónde lo llevas? Serás un dios entre los hombres. ¿No era Gordon Freeman? Sin el bigote. Hemos seguido a Fettel hasta un edificio abandonado que está ahí delante. No hay señal de enemigos en el satélite. Pero no os confiéis. Jankowski, ¿estás en posición? Listo para la acción. De acuerdo. En movimiento. Muy bien. Situación. El coordinador de FIIR, Rody Betters, ha localizado a Patox Fettel, el comandante enemigo, en un edificio abandonado del distrito de Outboom. El satélite espía Hannibal 3, en órbita geosincrónica, miércoles, no muestra señales de soldados replicantes en las cercanías. Misión. Los operativos de FIIR se infiltrarán en la zona objetivo desde dos puntos de entrada distintos e intentarán neutralizar a Fettels. Vamos a ver si está tan psicópata. Muchacho, querido. Según el asesor técnico de Armachan. Ah, miércoles. Una vez contenido Fettel, los soldados replicantes quedarán inactivos y podrán ser apresados sin peligro. Sabemos que no va a ser así, pero bueno. Investigar la zona en busca de Fettel. Vamos para ahí. Muy bien. ¡Uy! ¿Te abro el capó? Tenemos linterna. Vamos a romper las tablitas. Muy bien. Saltamos. No tenemos para correr. Eso, ¿cómo lo voy a extrañar en este juego? No creo que haya nada por acá. A ver aquella puerta. Juegos ambientados terroríficamente y que no tengas un botón para correr. No, es muy buena la idea. ¡Opa! ¡Rata, rata! ¡Rata, rata, rata! ¡Rata, agachate! ¡Uh! ¡Juguito! Una rata menos. Aparte de paranormal, controlamos plaga también. Ah, no me va. Ah, ya me asustó yo. Intento encontrar otro camino. Ok. Vamos a revisar por acá. No hay nada. Las cajas vacías. ¿Qué hay acá? ¿Qué agarraste? Los potenciadores de salud incrementan los potenciadores de salud. Ok. A ver, ¿tengo inventario? No, no tengo inventario. No, no tengo inventario. Vamos a ver para allá. A ver, ¿qué fue eso? A ver, ¿qué fue eso? Vamos a ver acá. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Otra rata. Tengo unas caídas de framerate horribles en este juego. Ya vengo, reinicio el juego y volvemos. Muy bien. No sé por qué de vez en cuando tengo unas caídas de framerate que me deja... Me arruino el juego. A ver acá si podemos pasar. No, no podemos. Estamos. Ah, la mierda. Ah, la mierda. Esto va a estar interesante. Ya me la veo venir. Ya. ¿Para qué me has traído aquí? ¿Para qué me has vuelto a traer? Bueno. Mirá, de arriba. Aparentemente no. Ah, la mierda. Ya se puso divertido esto. Vamos a seguir. Fuck. Bueno. Déjese de trollearme. Ya me puse tenso. Carajo, juego del orto. Vamos por acá primero. Ah, se conectan las alas, por lo menos. Está. A ver, a ver, a ver. Candado. ¿Preciso llave? Hay que buscar una llave. Vamos a buscar una llave, entonces. Bueno. Ah, no. No calculo. ¿Qué dices? A ver. No precisaba llave. Ahí tenés la llave. ¿Qué dices? Este... 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 Solo yo me pongo nervioso con esto. Recién empezamos y ya te estés nervioso. Bueno. Espera un segundo. Ahí guardó. Ahí guardó. ¿Listo? Vamos. Vamos. Tú naciste aquí. En este lugar. Yo estaba allí. ¿Sigo nomás? Ah, pensé que era... Solo... Una... Una... Cinemática. Ahí hay... Ah, vamos para allá primero a ver qué. En teoría este es... Es el... Es el cómo es. El... Efecto... Sobrehumano que tiene este de reflejo. Hala, miérgola. No hay nada. No hay nada. Apagamos la linterna. Jin, te necesitamos aquí arriba. Ya voy. Parece que llegamos tarde, jefe. Solo quedan las sobras. La señal del transmisor viene de cerca. No puede andar demasiado lejos. Esperaré aquí a Jin. Tuve que echar un vistazo. Típico. Típico. Dejame solo. Vamos. ¿No puedo sacarle las muelas? La puta madre. ¿Qué había ahí? Déjense trolearme. Concha. Vamos arriba. Pica, vamos arriba. No hay nada acá. No, no hay nada. A ver, a ver, a ver. No hay nada, no hay nada. ¿Podemos romper los vidrios? Sí, podemos romper los vidrios. Pero... Muy buenas las físicas. Se ganó unos buenos puntos conmigo. Siempre es bueno revisar afuera, por más duda. No hay nada. Por acá tampoco hay nada. Vamos a ver por acá. ¡Puta madre! ¡Qué cagazo! ¿Y ahora? El muerto se llamaba Charles Harger. Me acuerdo de él. Pero... Estos recuerdos son míos. No son suyos. Da igual. Merecía morir. Todos merecen morir. ¿Por qué? Venganza. Informe, corto. ¿Qué está pasando? Me he perdido la señal de Fete. Gatito, aquí Mamao. Espero que no estéis ocupados. Tenemos un incidente en el puerco. ¿Qué clase de incidente? Hemos encontrado a los soldados que buscaban. Pero tenemos orden de no entrar en combate hasta que lleguéis. ¿Conforme? Tengo dos pájaros acercándose a vuestra posición. Pronto tendréis contacto visual con él. Estaremos listos. A ver si vienen para acá. O tengo que bajar. No. Reúnete con tu equipo. Tengo que bajar. Vamos para ahí. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Tiene que pasar algo. No me la pueden dejar así. Estoy bastante cohibido. Pero bueno. ¿Qué parece el nuevo? ¿Eh? ¿Ya has vuelto? ¿Has visto algo? Chicos, ¿habéis acabado ahí? Esto no ha hecho más que empezar. Vosotros marchaos. Yo tengo cosas que hacer aquí. Ok. Respira. Venga, haz que empuje. He intentado olvidar. He intentado tanto olvidar. Estos hombres pertenecen a FIER. Son refuerzos especiales de la unidad para esta operación. Ellos irán a la cabeza. Su misión es evaluar el tipo de amenaza. La nuestra, mantenerlos vivos. No entabléis combate. Recordad que no son enemigos normales. El equipo 1 avanzará desde el suroeste. El equipo 2 se aproximará desde el norte. Una vez completado el reconocimiento, nos reuniremos y esperaremos órdenes. Bien, en marcha. Muy bien. Situación. Fettel ha dado esquinazo a las operaciones de FIER en Aptum y su señal de localización se ha perdido. Se ha encontrado el cadáver de un hombre no identificado en el lugar. El satélite espía Hannibal 3 ha fotografiado una numerosa tropa de replicantes en las cercanías de la planta de tratamiento de agua sur. Misión. Los operativos de combate de FIER se unirán al destacamento operativo de fuerzas especiales. Delta. S-F-O-D-D. Miergole. Los yankees son especiales para poner nombre a las cosas. Son tremendos. Para realizar un reconocimiento de la zona y determinar así la respuesta militar apropiada. Los equipos no deben entrar en combate a menos que sean atacados. La oficial técnica de FIER, Jin Su Kwon, permanecerá en Aungun para realizar la investigación forense. ¿Los nombré? Mamita, querida. Va para ahí. No, 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 no. Ya, ya se me mataron los framerates. Mira. Ahí guardó. Voy a recargarlo. Ya vengo. Pronto. ¿Has encontrado los controles de la puerta? No. ¿Tengo que buscarlo? Busca los controles de la puerta y ábrela. Ok. Voy a cambiar una tecla que me está volviendo loco. Controles. Vamos, no tenemos todo el día. Ok, ok, ok. Vamos a buscar los controles entonces. Por acá se ve que no es. Por acá tampoco. A ver, a ver, a ver. Ah, tengo la pistola también. A ver. ¿Qué es esto? Los potenciadores de reflejo mejoran permanentemente. Ah, un potenciador de reflejo. Hay una tecla que hace ese efecto. Es básicamente una ralentización del tiempo. Y mis movimientos son normales. Eso. Para que estén al tanto de eso nomás. Por acá no hay nada. A ver si por acá. ¿Esto se puede romper? No. A ver, mis estimados. Acá no hay nada. No se puede romper nada. ¿Qué puede eso? No hay nada. Vamos a revisar acá. No se puede abrir. Seguimos por acá. Bueno. Mi estimado. Pasaste a mejor vida por lo que veo. Una revista. Chuck Norris, ¿no es? Folks. Muy bien. Activamos el portón. Bien hecho. Retrocedamos. A ver si puedo bajar por acá. No. No puedo bajar por acá. Bajamos. Rapidito. Antes de que nos perdamos la acción. Típico. Si puedes oírme, reúnete con Leandro. Repito, reúnete con Leandro. Ok. Este... ¿Mi amiga es esa? ¿Esa? ¿Esa? What the fuck? What the fuck? Situación. Estado desconocido. No hay señal de los dos equipos y los monitores de contraste y los monitores de constantes vitales de fear. Están desactivados. Las interferencias no permiten al satélite operar. Ok. Misión. Los operativos supervivientes deberán reunirse y salir de la zona de la misión hasta que lleguen refuerzos. Reúnete con el equipo de Hank. No. Ok. Pero pará. Esqueleto quedaron. Ya, ahora... Falta que me encuentre con algún bichito nomás. Y ya me pongo... Me pongo como loco. A ver. Pasan de tiroteo a tiroteo. No me de... Han empezado a disparar. Ayuda. Echo C. Recibido. Mantenga en la posición e intercepten las fuerzas hostiles. Echo Cero. ¿Cuál es tu situación? ¿Quién es Echo Cero? ¿Soy yo Echo Cero? A la mierda. Ya tenemos a uno. Lo vi de pedo. No. ¿Qué granada fuera? A la pelota. Viene por acá. Te fuiste. Dos menos. Bueno. Se puso interesante la cosa. Este... Balas. Más balas. Eso es bueno. Porque ya veo que voy a gastar bastante munición con este juego. Uf. Acá... Nada. A la pelota. Ok. Este... Vamos a revisar primero aquel cuarto. Que creo que se comunica con el de la izquierda. ¿No? No. Es este solo. Acá no hay nada. Pero la linterna esta que... Compraron las baterías que duren más, muchachos. No hay nada. Pulse de usar. Botiquín. El 2. Para... Muy bien. O sea que es vida. Esta puerta no es nada. Sí. Sí, igual no es nada. Porque acá afuera no creo que haya nada. No hay nada. Vamos para el siguiente. Subimos esta escalerita. ¿Eso qué es? No. Es una luz. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos otro botiquín más. ¿Me tocaron? Ah, no, no. Sí, me tocaron un poco el chaleco. Acá no creo que se pueda pasar. Así que... Es por este lado. Me tomé un botiquín sin querer. Interesante. Este... Ay, qué bobo. Era para el otro lado. Muy bien. A ver ahora. Guardó. Por suerte no me tiró la en framerate para abajo. A ver si lo podemos matar en sigilo. Según lo que me decía ahí. Ah, la pelota. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. O sea que... Podemos tener una parte de... De sigilo. A ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Los escucho por acá. Interesante ese mobo. Se pone... Interesante. A la pelota. A la pelotita. Corre, corre, corre. Vamos a rezar. Ay, no te puedo creer. Si me bajaron de vuelta los framerates. No sé qué pasa con este juego. Volvemos. Necesito refuerzo. Allá hay uno. Dale. Vamos con pistola. Uy, doble pistola. Interesante. Amenaza de guisada. Pasaste mejor vida, querido. Otro botiquín más. A ver, vamos a recargar esta arma que no la recargué. Vamos a agarrar por acá atrás. A ver qué onda. No veo a nadie. Eso es bueno. Vamos a agarrar las balas del que maté. Y acá no tienen más balas. Ya las agarré antes. Acá hay otro. Más balas. No hay nada más. Vamos por allá. Hay que ser por acá. ¿El culo yo? Sí. Por esta puerta. A ver, a ver, a ver. No escucho a nadie. No escucho a nadie. Ahí guardó. No, no lo guardé. Pero, carajo. ¿Qué fue eso? ¿Me escuchan a nadie? No, yo tampoco. A ver. Si el juego arranca así, yo no me quiero ni imaginar los niveles más avanzados. Ya me la veo venir y que esto va a estar muy divertido. 5, 6. Hemos llegado al primer punto. ¡Una linterna! ¡Ah! Me detectan la linterna. Muy bien. ¡Ay, la cagas! ¡Ah, los de vos! ¡Tápate! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí! ¡Ay, la ley! ¡Para nada! ¡Ah! ¡Solo vos te escondés a traer una estantería de metal! Vamos a darle doble pistola. Porque ya veo que... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escucho estos pasitos. Por algún lado, escucho estos pasitos. Ah, ¿no puedo agarrar más balas? Ah, yo digo, ¿what the fuck? A ver, a ver, a ver, a ver. Otro botiquín. Venga para acá. Hay otro más por algún lado. Es bueno saber que por lo menos me detectan la linterna, ¿eso? No, es bueno saberlo. Hay otro botiquín más acá, ¿no? Y un chaleco. Interesante. Granás. Y, por lo que veo, vamos a apagar la linterna. Sigilo Fortewin. ¿Necesitan refuerzo? A ver, vamos a guardarlo. Otro menos. Vamos a revisar acá atrás. Que no creo que haya nada. Pero bueno, nunca está de más mirar. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Está bueno que... Este... Shit. ¿Me escuchó? No. Me escuchó, sí. Dame tus balas. Y por acá no creo que haya nada. Vamos a ver. Ay, qué cagazo que me dio eso. Uh, contenido. Bueno, del otro lado se veía algo. Ah, acá hay una puerta. Agarramos balas. Muchas balas. Agarramos otro... ¡Opa! Arma nueva. 46 y 46. Vamos a seguir usando la que estábamos usando. O sea, cosa de que... A ver. Acá. Esta fue la... La puerta anterior. Ah, no. Esta es la parte de arriba. Vamos para acá. Un lindo atajo. Más granadas. Y que yo sepa... No me parece haber visto nada más. Esto es una palanca para abrir. ¿Qué cosa? Ah, que el contenido puede pasar por el otro lado. Muy bien. A ver. Uy, caramba. Vino, gente. Ay, mierda. Me la dio todo. Pero, caramba. Me informa. ¿Informa? ¡Asomate! Murió. Falta uno que está allá. Me toquetearon todo. Che, mirá la vida que me dejaron. Ah, lo maté. Pensé que no lo habían matado. Guardamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Una puerta. Chaleco. Vamos a usar un botiquín. Tenemos cinco. Si no lo veo. No, cuatro, perdón. Cinco granadas y cuatro botiquines. Abajo la... Bueno. Abajo la derecha ahí figura. Acá tenemos otro botiquín. Nada más. Nada más. ¿Me dieron bala de karma? No. No. Probad la planta de arriba. Sí, señor. Shh. Ah. Todos muertos. Me tocaron apenitas. Vamos a seguir el camino normal. Con esa cosa que me tire y después no pueda subir. Sí. Era lo mismo. Bajar por allá que bajar por acá. A ver, a ver, a ver. Vamos a agarrar por acá. Por acá es donde tengo que ir. Tu reflejo. Ah, me olvido de usar los reflejos, de verdad. Tenemos más balas de esta arma. Ponetece bala nomás. Pará. Vamos a bichar aquella puerta. Que no creo que pueda pasar. Pero igual. ¡Mierda! ¿Se fue? No, está allá atrás. Pero, maldito. Está toqueteando todo el chaleco. ¿Dónde estás? No se maté. ¿Subió de nuevo por allá? Murió. ¡Hay otro más! ¡Maldito! Caramba. ¿Pero es para acá? Ay, ya hay otro más. ¡Qué retroceso que tiene esta arma! Es increíble el retroceso que tiene. Es re complicado de controlar. ¡Ah! ¡Qué complicado de controlar que es esta arma! ¡Ah! Pará, porque yo vine para acá. Ah, es el mismo lugar, pero sin pasar por la puerta. Calculo yo. Tiene tremendo retroceso el arma. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno que están los gráficos! Para hacer un juego del 2005. La verdad, muy bien logrado. Muy bien logrado. Muy bien logrado. No me parece. No me parece. No me parece ver... No me parece ver... ¡Otra vez! ¡Frame-made! Prometo que voy a investigar esto para arreglarlo. Volvemos. ¿Es por ahí arriba? No. A ver... Voy a tener que bajar por ahí, me parece. Sí. Por ahí no puedo subir. ¿Va a salir algo? No me parece haber visto nada de adentro. Guardo de nuevo. balas, chaleco y nada más. ¡Esta madre! ¿Hay alguien ahí? ¡Te la comiste en la nuca! ¿Y ahora? No puedo entrar acá. No lo activé yo. El mismo juego me lo activó. El modo este... Sobrehumano que tengo. ¿Dónde es mi compañero de... Mi compañero de Unidad Fear? El pelado. A ver acá... Opa, ya me lo sacó. ¿Hay alguien ahí? Hmm... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, un potenciador. Ok. Opa, ¿qué había ahí? No, es una marca amarilla de la red. A ver, a ver, a ver. Ah, la pelota. Pero, carajo. Les gusta destripar gente, eh. A esta burisita, a esta nena le gusta destripar gente. ¿Qué es? A ver... Hmm... Hmm... Ah, ok Vamos de vuelta Vamos de nuevo Que nuestra amiga, la paranormal Nos mató ¿Pero tengo que ir para atrás? Aparentemente sí Corra, corre, corre Corre, corre, corre Ok La gran Rambo Situación El satélite espía Hannibal 3 Vuelve a funcionar Se ha encontrado con vida A un operativo de combate Del FEAR Aún no se ha encontrado a otro operativo Pero sus Pero sus constantes Pero sus constantes Vitales Son estables Se ha detectado en la zona La señal de localización De FEDEL Hay refuerzos del SF Esa silla enorme Con un nombre tremendo En camino para ayudar En la misión principal Misión El otro operativo de combate De FEAR Intentará localizar Y neutralizar a FEAR La oficina técnica de FEAR Y el escolta De esa sigla Seguirán buscando Al operativo Desaparecido de FEAR Ok Está vivo Solicito evacuación médica Parece que no está herido Aunque no sé Cómo ha sobrevivido Ocúpate de eso Luego La señal de fe te indica Que está cerca de ahí Hay que cargarse A ese cabrón ya Y sigue buscando A Jankovsky Aún recibo Sus constantes vitales No puedes mandarlo Dentro solo Es una locura Y sabe cuidarse solito Y ahora en marcha Sabe cuidarse solito Bueno gente Bueno gente Como primer contacto Tienes suerte De seguir con vida ¿Me van a dejar hablar? Tiene Está interesante el juego Bueno dale que te vayas Sí bueno Me voy a correr Para que me dejen de hablar Está interesante el juego Estoy viendo Que tiene un problema Ahí de framerate Que de vez en cuando Me los mata No sé por qué Me los baja Casi a A 10 framerate por segundo No 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 da Voy a investigar un poquito A ver cómo solucionarlo Para no tener que estar sacando Y poniendo el juego Constantemente Pero después En sí el juego Está interesante Me está gustando Y bueno Como primer contacto Les dejo Este videito Y cualquier Si les gustó Les acepto un like Si no les gustó Bueno Dejen comentarios ahí En abajo Que yo los voy a prestar Mucha atención Si son constructivos Muchísimo mejor Y si son crítica Ustedes critican Que siempre está para mejorar Todo esto Espero que les haya gustado Gente Y nos vemos en el siguiente Saludos amigos Adiós Gracias por ver el video Gracias.